Jóvenes, hola a todos jóvenes. Nos encontramos el día de hoy en el Museo de Antropología e Historia del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. Quédense porque vamos a conocer un poco, solamente un poco, porque es un museo que realmente te puedes dedicar toda una semana completa para recorrerlo y aprender. Aquí está gran parte del conocimiento de las culturas mesoamericanas, estas culturas que formaron lo que ahora es México. Bienvenidos. Y el vestíbulo, algo fundamental en este museo es la escala. La dimensión, la proporción del espacio es realmente brutal. Aquí estamos en un claro, prácticamente de 40 por 40. sin apoyos. Sería muy interesante conocer qué tipo de estructura y qué tipo de losa hay. Este elemento siempre me llamó mucho la atención. Esta es una escalera. Fíjense cómo doblan el mármol. Es que bajo son los escalones de 10 centímetros de peralte. Y no puede faltar el mural del gran maestro Rufino Tamayo, el sol y la luna. Maestro Tamayo nos volvemos a encontrar. El 64, el museo es de los sesentas. La serpiente emplumada es el sol y ese jaguar es la luna. El nombre del escultor que se nos fue es Manuel Felguérez. Parece que en ella se está inspirado Pedro Ramírez Vásquez. Esta es la famosísima paraguas. Conocida como el árbol, el paraguas o la sombrilla, esta escultura monumental, situada en el patio central del Museo Nacional de Antropología de México, representa una fuente en forma de columna cubierta por altos relieves de bronce. Pero vamos a ver un poco más. Es una columna fuente que soporta el techo del patio central y fue diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vásquez, pensando en las condiciones climáticas y arbóreas de la zona. Eso es genial, cómo se rompe, cómo se abre y de repente se generan estas visuales hacia Chapultepec. Piedra también, recinto volcánico. Pero sí debe medir fácil sus 40 por 80. Es una planta en U, ¿verdad? Pero no, realmente no es eso. Es una O. La planta es una O rota, quebrada con estas aberturas. Solo así he de irme, como las flores que perecieron. Nada quedará en mi nombre, nada en mi fama, aquí en la tierra. Al menos flores, al menos cantos. Es increíble, ¿no? Cómo te contienen el tiempo. Este museo de los, es que, setentas, sesentas. De repente ver todas esas torres modernas, te hace imaginar ese paso del tiempo, cómo avanza inexorablemente. Uf, a mí esto es lo que me encanta. La sección aquí. Ojo con esta sección. Cómo te compacta esto, y luego se expande con el remate. Cuando hacemos esta arquitectura de geometrías muy puras, si se fijan, estamos viendo cuatro planos, ¿no? Los dos planos del suelo y la tierra, el cielo y la tierra, y los dos planos que nos contienen lateralmente. Y ese remate del verde, ¿verdad? Esto, ¿no? Es el mismo plano en el techo. Ese no se mueve. Lo que se mueve es el suelo. Y luego juega un poquito, ¿no? Sube ahí tres metros, el nivel del terreno natural. Es lo que te habla de qué tan elevado está el museo. En relación al terreno natural, tres metros, contra cinco metros que te eleva esta escalinata. Y luego cómo te vuelve a compactar acá, ¿no? Pasas de seis metros de altura a dos cuarenta. Y la piedra le da todo ese misterio, ¿no? Como si estuvieras dentro de una gruta. Y se mueve. Está bueno, aquí podemos ver algo de las alas. Yo quiero ver, yo quiero ir a ver las alas. Ay, qué belleza siempre esto. Yo quiero ir a ver la arquitectura porque hay unas réplicas aquí loquísimas. Mastodonte. Mammuts. Gracias. Esta maqueta está buenísima para entender la calzada de los muertos. Esto es Teotihuacán. Pirámide del sol, pirámide de la luna. Ni siquiera se reconstruían las plantas, para dar una idea de cómo era. La plataforma, el basamento, jóvenes, está en nuestra arquitectura milenaria. La masa, esa arquitectura estereotómica fundamentalmente, como pueden ver aquí. Muros de mampostería. Esta es una cancha del juego de pelota. ¿Es escala real? ¿O es un poco más chica, no? Es un poco más chica. Sí. Está buenísimo. Es una I. Es una I latina. Y los que perdían los sacrificaban, ¿no? No, al contrario. ¿Los que perdían? No, los que ganaban. A los que ganaban, los sacrificaban. Así es. Era para ellos un orgullo haber ganado y ceder su cuerpo. O cualquier, su... Sacrificándose en una de las cosas. Ya. Ellos llegaban a ser yo. Geometría pura. Marcaban también ahí mismo los goles, ¿o qué? Los puntos. Ah, ya, ya, ya. ¿Y de qué era la pelota? Igual de piel. Qué interesante la elección de la piedra, ¿no? O sea, no quisieron usar la misma piedra volcánica en el recubrimiento de los muros. Claro, y por ejemplo, estas cabezas de la O las rompen, quitan la pieza y se vuelve el acceso. Está buenísimo, ¿no? Cómo se oculta entre las ramas. No, esto está brutal. Esto nunca lo había visto, ¿eh? La proporción de este proyecto está buenísima. Todos los templos que tú ves aquí en la sala, las salas verdes, son representaciones. Sí, sí, sí. Son los finales. Yo nunca había entrado a esta zona de los templos mayas, aquí en el Museo de Antropología e Historia. Y es una pieza brutal, ¿no? La proporción de la masa, la plataforma, la separación, cómo está envuelto entre toda esta vegetación. Esto es la cosa más abstracta. Y mística. Bonampak 4. En lo alto de un gran basamento, los señores de Bonampak, Yaxixtlán y Llan, la Canja, encabezan una danza ritual, ataviados ahora con tocados de pumas y una especie de alas. En esta danza también participan siete personajes que pudieran ser los Zajales, que se destacaron en la batalla, todos ellos acompañados por un grupo de músicos. La escena, plasmada en la parte superior del acceso, se desarrolla al interior del palacio, donde los señores, engalanados nuevamente con sus capas blancas y collares de espondo y luz, comentan los sucesos. Quizás en un espacio íntimo, por tratarse de una sangría ritual, las damas de la corte se perforan la lengua. Se encuentra con ellas el príncipe heredero a quien introducen en el ritual. Bajo la banqueta se observa una caja de madera, seguramente la que los vencedores tomaron como trofeo de guerra con los objetos de poder. ¡Qué belleza la altura que hay aquí! Se me ve de haber un 1.80. Masa y vacío, masa y vacío, masa y vacío. Está increíble esto, ¿eh? Y cómo le da la escala a este dintel, ¿verdad? Esta pieza le da muchísima proporción. La escala del escalón, ¿verdad? Sí, pero es que no podían bajar dando a la espalda. Como ahí, ¿verdad? Pero es que sea así, como que se ve de lado. Acá, 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 a la espalda. ¡Qué interesante! Hoshop se localiza en la región de los Chenes y significa lugar de mazorcas. Es conocido así, ya que durante el siglo XIX, los campesinos de la región utilizaron las ruinas como granero. El conjunto de arquitectura monumental se distribuye sobre una colina que domina el amplio y fértil valle, aunque el asentamiento fue ocupado a lo largo del periodo clásico. Fue durante el clásico tardío y terminal cuando alcanzó su esplendor y se abandonó alrededor del año 1100 d.C. Se ha sugerido que el desarrollo de las portadas zoomorfas se inició en la región del río Bec durante el clásico tardío, cuya expresión más acabada se reflejó en la región de los Chenes. Bajar de lado. Hasta el pavimento es clave aquí, ¿no? Estas piedras. Es clave. Yo particularmente soy fan de los Toltecas. La escala también es brutal. Mi papá de chiquito nos llevó a visitar los Atlantes de Tula. Son impresionantes, ¿no? Y la escala también de esas plazas. Sí, es una belleza en Hidalgo. Eran chichimecas. Es como hablar que eran portugueses, españoles, árabes. Eran distintas culturas, pero estaban en un área que todo formó un solo país. Entre los márgenes de los ríos Las Rosas y Tula. Por eso son tan diferentes de repente, ¿no? Las personas en los distintos estados de México. Que a mí lo que me impresiona es que eran blancas. Sí. Es lo que mucha gente no sabe. O sea, las pirámides eran blancas. No, cuenten que quedaron de verdad impresionadas. Por la blancura. Hablan de la blancura. Para los que creen que la arquitectura blanca no es mexicana. Aquí se dan cuenta de la verdad. Decíamos que este patio siempre estará en diálogo con el tiempo. Y hablábamos de la escala. La escala monumental de este patio. Que yo creo que es uno de los conceptos que rigen la arquitectura mesoamericana. Al menos del centro. Del centro del país. Es escala gigantesca. Y la piedra volcánica aquí, ¿verdad? Es una joya. Como toda tiene una pendiente para cuidar perfectamente el agua. Cómo fluye. Y me faltó, es cierto. La cabaña típica mexica. Con los petates. Creo que aquí no se pueden ver tanto. Muchísimas gracias al Museo Nacional de Antropología e Historia por permitirnos la realización de este video. Los invitamos a todos a que lo visiten sin falta en su primer día de visita a la Ciudad de México. Aprovechamos, jóvenes, para invitarlos a que visiten el Museo de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México. Solamente les compartimos un poquito, ¿verdad? Un chispazo de lo que guarda este museo, que es una joya. Un saludo a todas las personas que trabajan aquí. También al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Creo que es una gran labor la que hacen todos dedicar su vida al cuidado, a la recuperación, a la difusión, a la preservación de la cultura. De las distintas culturas que conforman México, ¿verdad? Porque en Mesoamérica eran muchas culturas distintas y cada una con su magia, cada una con sus particularidades que creo que hacen única a la región en todo el mundo. Bienvenidos siempre. Yo soy el arquitecto Ramón Cotaparedes. Hasta pronto. Hasta pronto.